Aja, el de Dapper Life ¿A poco le salía con una F... Me mató No, yo me mató, creo No, pero yo revisando lo vi El ataque me mató... Es el mismo Sí, a mí me mató Pero fueron de los últimos, ¿no? No sé A ver, sí, sí, le doy patas Me está pushando Me está pushando Matido Atrás Atrás, 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 atrás En techo Ya, me cubrí Yo levanto ahí Ya están levantando Ah, ok Y ahí vienen, ¿eh? Sí Hay que salir de aquí, estamos muy encerrados Ya Batido Buena, buena, buena Voy por detrás El de arriba otra vez, ¿no? Buenísimo Y me aguantas, caído, jodido No Voy por ahí Voy por ahí No Va la asistencia Voy, 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 voy Se tiró uno, se tiró uno Por acá No Ay, no mames Y... Y... Vamos a morir No Tenemos el camión, tenemos el camión Tenemos el camión, tenemos el camión Camión, camión Sí, por la putada se nos podré coger las cosas Vale, madre No Uh, tengo uno enfrente Vamos por ese, mira No, está tan lejos en la zona No, 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 no Ay, ay, ay Uff Tiro mina Cuidado con mina ¿Me puede? ¿Me puede? ¿Me puede? Eh, dale, dale Si quieres avanza Yo todavía traigo máscara ¡Oh, no, no! ¡Este era el número! ¡Uve plata del camión! Listo, listo Tiro plata Asaca el mortero Joder Aprieto al camión dentro de la jeta Jajaja Tenemos que avanzar ya, ahí está... más lejos Eh, tenemos el coche ¿Nos vamos? Voy, no puedo salir de aquí Lista Y no manches, si está lejos Anda Ya Chulo Vale Ahí vienen atrás Acá hay arma Y mal, cógelo All-Bondes tenemos atrás, ¿eh? También, chicos Sí Demarcado está Roto Buena, Carmen Ah, y hay otro más al frente Sí, hice un tercero Voy por nat Muerto, bueno Eh No, no, no Una, una Suena, suena Ah, hay otra máscara Está bien pitera la zona Están aquí Buah, estamos aquí medio desierto Eh, chequeamos acá adelante, ¿no? Para comprar Balas, placas y Pero tenemos gente aquí Por aquí, por aquí Vamos a la tienda y nos lanzamos en el dron Están, están yendo a tienda Karma Justo en tienda Ok Se lo agradece Ah, está metido Miren, está yendo No, no Vale Gracias Uf Se rompió, ¿no? ¿Qué quieren que compre? Este Este compro un UAV y lo tiro, ¿eh? Ya lo tiré Pues tiramos otro Tenemos gente aquí Mira, tenemos gente en la tienda Dejé máscara, sí, eso, ¿eh? Aquí una máscara Eh, este Traigo Glindaje Podemos rotar hasta acá Ahí no marca nadie Vamos, vamos, vamos Tenemos el dron Hay que aprovecharlo Yo tengo uno de comunicaciones El más cercano es este Ok Y acabo de ver Ok Ok Y otro abajo El de abajo no lo veo ¿Tienen un joker? ¡Wow! Otro jabalings, tío, qué pesado ¿Dónde estás mirando? A tres A tres, a tres, a tres Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Y aguas por detrás, ¿eh? Hay que ir, hay que picar aquí Sí, hay que ir de arriba Bajo con ustedes, bajo con ustedes Joder ¿Retargo? No, no, no Con esta ayuda Me he hecho Mian Joder 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 Estoy cagando Es que hay uno Delante, delante, delante Métete, métete, métete Es que no tengo forma Nada más te cubro con el cuerpo ¿Quieren bajar de una vez ya hacia acá? Los que tú mandas Vienen ya muy cerca De arriba, de arriba, de arriba ¿Ha batido? ¿Ha batido? Tengo más Yo también No te acostumbras, ¿eh? Te he dicho esto Gracias De nada Por todas las veces que me han reanimado a mí, mira A mí no se me abre para caída, me encanta Ay, pendeja, me quedé simpatita ¿Aquí al lado? ¿Me levanto, me levanto? ¿Eh? Cuadra Nada Muerto Muerto Está fulmando, chau Voz Eh, никаких Aunque por todas las veces son Sí ¿Qué es la f кому A tres, a tres A tres ¡Bien! A tres Nosso hace diferencia ¿Va? ¡Va! ¡Ja, joder! Ya traigo para sacarlo ¿Qué? 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 No mames, esto está bien chito. Hijo de puto madre. Por ahí. ¿Qué? 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 Estos hijos de perra no me dejan. ¿Dónde usamos? No tengo ni idea. Están por ahí enfrente. Este es este lado no me dejan. Aprovecha. Aprovecha. Ajá, el tren. Vale. No tengo ni la planta, eh, chicos. Ok. Toma. Estamos jodidos. No, 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 no. Agusta, agusta. Sí se puede, sí se puede. Pueden aprovechar el... El tren para más sumos. Yo ya no tengo más sumos. Para más sumos, exacto. Por eso. ¿Hay alguien ahí? Está arriba. meal Zaos, las que no tienen nada. No hagas la fuerza. Ya voy para yzmo. Ven, 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 ven. Quédate. Eno, ahorita hay otro Otro, otro, ah Estoy muy polida Dejarme esto, dejarme esto Oh, pegador No llego a verlo Buena, buena Yay, si No mames Que sus dobles partidas Nat, tu bebé debe de estar Con las patitas así ¿Ah? Que tu barriga debe de estar Con las patitas así Por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿Fu tiene aquí o qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Buena, buena Buena, buena 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 Buena